...música del Mago Dios. No se cansan de ser caraduras, Nelson. Es que es tremendo, que es tremendo. Y lo que vivimos hoy a la tarde es una cosa... No sé qué te pasa, seguro que te pasa. Uno lo ve cada vez más y te indignás cada vez más. ¿Vos sabés qué me pasa a mí? Que ya ni... A mí me robaron un reloj bastante caro. Y después me robaron otro. Con el primero me volví loco. Miraba la muñeca de todo, saber quién me lo había robado. Con el segundo ni lo busqué. Y el tercero creo que se lo doy antes que el tipo venga. Cuando uno vive con chorros, con delincuentes, con sinvergüenzas, no te asombra nada. Entonces que me digan hoy, así a los apurones, se subieron las dietas. Sí, es normal. Sí son ladrones. Hay un desprestigio. Y ellos hacen lo posible por desprestigiarse más. Yo creo que se regodean en el desprestigio, Nelson. Yo creo que les gusta que la gente los deteste, ser una porquería humana. Yo creo que les gusta. Es increíble. Porque uno puede decir, bueno, mirá, te aumentaste, ya las dietas que tienes son buenas, 30%. Bueno, vos lo podés discutir. Pero esto de pasar de un millón y medio a siete millones, cuando a la gente le están calculando la fórmula a los jubilados para ver si le dan 10.000 pesos más, 10.000 pesos menos. Es tan indignante. Además, ¿sabés por qué indigna? Porque vos los ves que son unos no útiles. Vos los ves que entre todos no haces uno. Que no son capaces de sacar una ley. Que el Senado es un aguantadero de condenados. Que son una porquería. Bueno, no todos. Decime cuáles no. Y encima que cobren tan caro, porque yo creo que ellos tendrían que pagar para estar ahí. Porque por lo menos se van a ir de esta vida diciendo que tuvieron un cargo de privilegio. Pero, al contrario, creen que son indispensables. Y creen que hay que rendirles pleitesía. Y después decimos, Cristina gana 14 millones. Y ellos ganan 7. Pero calculo, Nelson, calculo que esto se derogará a la brevedad. Ojalá, ojalá. Porque yo no lo sé. Yo no lo sé. No sé si el presidente tiene poder de veto o no. Porque además hay una cosa muy notable. Hola, hola. Jefe del Bloque de la Libertad, Banzá. Sí. Que lo van a cobrar todos, los que supuestamente se opusieron. Sí. Porque además los que se opusieron tuvieron que haberlo dicho ahí. Tuvieron que haberlo dicho ahí. No lo dijeron. Todos lo van a cobrar, ¿eh? Yo tengo... Todos lo van a cobrar. Después, todos lo cobran, ¿eh? Yo tengo tan pocas ganas de pagar los impuestos en eso. Y es duro. Es duro. Uno tiene que llegar a esta conclusión. Pero además, en el contexto de lo que hay. No se dice, ¿viste? Pero no digo no hay que pagar los impuestos. Digo, tengo pocas ganas de pagar los impuestos. No, no, sí, sí. No te van a acusar de... De nada, de golpista, de nada. Pero realmente tengo pocas ganas. Pero es muy chornoso, ¿eh? Y porque cuando vos ves que es lo que nos cuesta pagar Nelson. Porque a vos, como a mí, el 60% de nuestros sueldos se los llevan los vagos. Y decir... Y encima les queda corto, ¿no? Y se ponen ellos. Mirá, si yo voy y le digo a Figoli, mirá, a partir del mes que viene yo quiero ganar 14 millones de más. Claro, claro, sí, sí. Ese es el elemento que vos... Que te impacta. Fíjate vos que estamos con... El Estado que te dice no. Inclusive los camioneros, con todo lo que pueden ser. Sí, seguro. Pero trabajan, trabajan. Esto no te lo voy a dar. Claro. Y acá el Senado dice, mirá, yo quiero ganar 7 millones. Levanto la mano 30 segundos y gano 7 millones. Tres millones. No, no, no. Por eso te cuento que yo creo que... Me da mucha pena porque uno defiende la democracia con todo y hemos defendido mucho la democracia. Y creemos en la democracia, ¿no? Y cuando... Voy a aclararlo. Cuando Bobby dice estas cosas que son esto, además es una cosa genérica. Pero que da pie a esto, ¿no? Que vos decís, che, necesitamos este cuerpo que sea... Dijiste vos la palabra. Que emane prestigio de ahí. Para que la gente que está haciendo el sacrificio, digamos, tenga una esperanza, ¿no? Además, te digo, el presidente contestó, así se mueve la casta. No es suficiente para mí. No es suficiente. Yo lo consigo. No, no. Además, el presidente sabía de esto. Lo dijo a Tauche. Dijo, sabía que iba a pasar esto. No, el presidente, a mí no me sirve. Viste, como que diga, te robaron el reloj. Y viste, el tipo quería cerrar la hora. No, no me sirve. Seguimos en la misma. Acá no hay casta. Acá hay una falta de vergüenza, una caradura. Y es toda plata nuestra. Es toda plata nuestra. Y después de hoy, no esperes que vaya presa Cristina. No esperes que vaya preso Boudou. No, no. Es un acuerdo entre todos. Olvidate. No, no. Ninguno merece que lo defiendan. Dijiste la palabra justa, ¿eh? Sí. La falta de vergüenza. Vos sabés que a mí me impacta. Digo, pero ¿cómo no se dan cuenta de esto? ¿Cómo no se dan cuenta de esto? Cuando yo voy a cargar nafta, a veces el chico de la estación de servicio que recién arranca en sus trabajos me dice, ¿qué buen auto, don? Y me da una vergüenza. Que le digo, mira, yo tengo 70 años, pero a tu edad viajaba en Bondi, querido. Viajaba en Bondi. Yo a tu edad, hasta los 30 años, yo viajaba. Y le empiezo a explicar cómo lo compré. Y estos tipos no te explican cómo te la sacaron. No, no. ¿Entendés? Me da vergüenza, porque eso es falta de dignidad. No, no. Por eso, yo inclusive criticaba, le preguntaba a Média que Villarroa está enojada con los periodistas. Sí. Villarroa dijo que lo que se hizo es legal, pero no acaba, no dijo, no estoy de acuerdo con esto. Dijo, es legal, que esto, aquello no dijo, yo me opongo, es una vergüenza. No, no dijo nada de eso. Son iguales. Es que son iguales. Yo ya no los quiero más y los voy a apoyar por mi espíritu democrático, pero no los quiero más por las actitudes. Y te voy a decir, te voy a una frase, ¿no? Que se me ocurrió hoy. Son senadores porque ellos cenan. Hay un 60% que ni almuerza. ¿Entendés? Sí, sí. Son senadores porque ganan siete palos. La gente que no gana nada no almuerza, menos cena. ¿Entendés? Hay gente que se va a dormir con una galletita. Y estos tipos ganan siete palos. Fíjate que además hoy hubo ahí una tranza muy clara, lo acabo de contar muy bien Ignacio, ¿no? Porque hoy yo a la mañana, una de las noticias que circulaba por todos los medios, cuando son todos los medios porque efectivamente es así, que estaba muy difícil el acuerdo de los pliegos de los senadores, de los embajadores que querían Milay, sobre todo el embajador de Israel. De repente sale como por un tubo en diez minutos. Entonces yo a la tarde estuve comentando acá en el canal, le digo, ¿qué pasó? Mirá, qué sé yo, Nelso, estaba todo trabado, además se trabó claro cuando después lo entendimos. Convencéme que no. Convencéme que no. Pero yo creo que hay una parte que nosotros no entendimos de un negocio para quedarse con el país, de toda esta gente que nos toman de boludo desde la mañana a la noche y que nosotros de afuera creemos... Esto me hace acordar a titanes en el RIN. Una vez a un colegio parroquial de San Isero fueron los titanes en el RIN. Y yo fui, pero me asomé por la cortina donde estaban todos cambiándose porque quería ver a los titanes. Y los vi a todos tomando cerveza, Benito Durante, la momia sin la máscara. Y después subían al escenario y se mataban. Y después volvían, se cambiaban los trajes porque uno hacía tres personajes y seguía tomando cerveza con el compañero. Esta es la política argentina. Nos muestran que se matan, pero todos toman de la misma cerveza. Gran imagen, gran imagen. Bueno, Bavi, dale con todo. Qué lindo que ayer hablábamos de tangos protibularios, arte y demás. Hoy la realidad que dio nos dio una cachetada que mami... Yo venía como una novia con la emoción de escuchar un valsecito. Esta gente nos arruina todo. ¿Vos te diste cuenta que nos arruina la vida? ¿Uno viene con ganas de vivir y te tiran un baldazo? Son terribles. Totalmente. Dale con todo, Bavi. Dale con todo el equipo. Sé que tenés una tarde y tenés testimonios importantes. Un abrazo, Nelson. Querido, gracias. Chau, chau. Gracias, chau.